Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el duelo contra Messi, contra Argentina, no se sabía que con una Argentina urgida... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el Atlético de San Luis se enfrenta al Puebla. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, vayan dejando su me gusta si creen que el equipo de Puebla vencerá al San Luis. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal, vayan dejando su buen like, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo amigos, no será transmitido, así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Atlético de San Luis recibe en cancha del Estadio de Alfonso Lastras al equipo de Puebla. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local, los potosinos, como recordaremos, la jornada pasada, viajaron hasta el estado de Monterrey, y se enfrentaron al equipo de Tigres en cancha del Estadio Universitario. Así es amigos, en esa ocasión, ninguno de los dos equipos terminó para hacerse daño, y terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 0-0. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Puebla, el equipo poblano, los dirigidos por Larcamón, como recordaremos, recibieron en cancha del Estadio Cuauhtémoc al equipo de Monterrey. En esa ocasión amigos, terminaron por perder en su cancha 2-1. En la tabla general, encontramos al equipo de Puebla, en la doceava posición con 4 puntos, mientras que el Atlético de San Luis, se encuentra en la décima posición con 5 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Puebla y el Atlético de San Luis, lo podrá seguir única y exclusivamente, por la transmisión de ESPN, y dará inicio a las 9 de la noche, para que lo vayan apuntando, y recuerden, este partido se va a jugar el jueves, para que lo anoten y no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like, si esta información les sirvió, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.